Los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se reunirán con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el próximo 26 de septiembre, donde le pedirán que no descuide el tema y continúe con las investigaciones para dar con el paradero de sus hijos. Y al 26 vamos a tener una reunión con Andrés Manuel y ahí le vamos a plantear todo lo que prometió en su campaña, que lo cumpla. A cuatro años de la desaparición, los tutores no pierden la fe y aseguraron que continuarán en pie de lucha, hasta que las autoridades den respuesta a sus demandas y se haga justicia. Pues ya vamos a hacer cuatro años y no tenemos absolutamente nada, absolutamente nada que nos digan qué pasó con los normalistas. Meses antes, en la Corte Interamericana de Expertos Independientes sacaron 20 recomendaciones, de esas 20 recomendaciones, el gobierno mexicano, la PGR, pues nada más aceptaron cuatro. El próximo 26 de septiembre, cuando se cumplan cuatro años de la desaparición, se tiene programada una marcha que se realizará en todo el país, en Puebla, iniciará a las cuatro de la tarde y saldrán del Mercado Hidalgo para llegar al Zócalo de la capital. Con imágenes de Alfredo Santos, Cristóbal Obato, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias. Gracias.